Ya hace tiempo que Isa Pantoja empezó a convertirse en protagonista de titulares debido a sus vaivenes amorosos y su intensa vida en general. Y hace tiempo también que sobrevuelan en el ambiente las tensiones familiares entre Isa y su madre por este motivo. Pero esta vez Gustavo González ha ido un paso más allá y ha asegurado en Sálvame que tiene unas supuestas declaraciones de Isabel Pantoja que podrían hacer tambalear los cimientos del núcleo familiar. Según el colaborador, la tonadillera habría expresado su malestar respecto a las juergas nocturnas y los idilios de su hija a su entorno más cercano, pero utilizando palabras muy duras que habrían acabado filtrándose a la prensa. Tanto es así, que la propia Carlota Corredera quiso evitar decirlas, asegurando que era demasiado cruel, Isabel Pantoja dice que se arrepiente de algo que tiene que ver única y exclusivamente con su hija, comenzaba la presentadora. Sin embargo, poco después acabó revelando una de las frases que, supuestamente, habría dicho la artista sobre Isabel Pantoja, mi hija me está quitando la vida. Unas durísimas declaraciones que no sabemos cómo habrán afectado a su hija, pero que Kiko Hernández no dudó en criticar preguntándose si no le quitó la vida a sus hijos ver a su madre dos años en prisión. Y es que, según el colaborador, a pesar de las malas actitudes de Isabel Pantoja, ella no ha cometido ningún delito por el que acabar entre rejas. Además, tampoco dudó en afirmar que estas declaraciones forman parte del machismo de Cantora, ya que en ese caso deberían quitarle la vida a sus dos hijos por igual.